Mi auto tiene una bocina, me parece divertida Mucha gente me saluda, cuando llego a la esquina Se me pinchó una rueda, la goma se desinfla Mi auto igual no se detiene, mucho menos su bocina Voy de paseo, voy de paseo, voy de paseo en mi auto de chinchero Y es como un juego, andar así, por la ciudad yo voy feliz Mi auto tiene una bocina, me parece divertida Mucha gente me saluda, cuando llego a la esquina Se me pinchó una rueda, la goma se desinfla Mi auto igual no se detiene, mucho menos su bocina Voy de paseo, voy de paseo, voy de paseo en mi auto de chinchero Y es como un juego, andar así, por la ciudad yo voy feliz Voy de paseo, voy de paseo, voy de paseo en mi auto de chinchero Y es como un juego, andar así, por la ciudad yo voy feliz Uno, dos y tres indiesitos, cuatro, cinco, seis indiesitos Siete, ocho, nueve indiesitos, diez indiesitos son Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera y no es una vaca que sí ¡Gracias!